El Evangelio del día de hoy nos presenta algunas de las parábolas llamadas de la misericordia. Cristo nuestro Señor, especialmente en el Evangelio de Lucas, nos da frecuentes y muy profundas enseñanzas sobre lo que significa la misericordia divina. Yo quiero concentrarme hoy en la primera de las comparaciones que aparece, la oveja perdida. Y concretamente ese hecho que quizás nos puede llamar la atención, nos pregunta Cristo, ¿quién de ustedes, si se le pierde una oveja, no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? ¿Significa eso que las 99 ovejas que no se extraviaron son menos importantes? Por supuesto que no. ¿Cuál es la lección que debemos tomar? Que debe haber más tiempo, más caridad, más atención para el que más necesita. Y esta es la ley cristiana de la distribución de bienes, que fíjate que es muy distinta del comunismo y muy distinta del igualitarismo. El igualitarismo es un modo de pensamiento que considera que sólo hay justicia si se le da exactamente lo mismo a todos. Hay un igualitarismo económico, por ejemplo, según el cual nadie debe tener ninguna posesión, no debe haber posesiones privadas, propiedad privada. No debe haberlo, porque en el momento en el que empiece a haber propiedad privada, ya uno va a empezar a tener más que otro. Esa manera de pensar fracasó estrepitosamente. El modelo histórico más fuerte que conocimos fue el comunismo soviético, pero el comunismo soviético se fue quedando más y más en impulso, porque resulta que esa imposición donde el Estado es el dueño de todo, termina fallando. De modo que el igualitarismo económico no funciona. Hoy estamos con una imposición muy fuerte de otro igualitarismo, que es el igualitarismo de género. Es muy propio de la ideología de género. Es decir, no importa el ser hombre o el ser mujer, y por consiguiente los derechos y el dinero y el poder, todo debería estar repartido 50 y 50. Es muy frecuente, es muy natural, tristemente, que se presenten investigaciones o se presenten preguntas como estas. Bueno, pero ¿por qué hay en una mesa directiva, hay más hombres que mujeres? ¿Por qué el presidente tiene más ministros que ministras? Y detrás de esas preguntas siempre hay la idea de que todo debería ser por la mitad, todo debería ser igual. Por supuesto, esas inquietudes se presentan únicamente en las cosas que se supone que son deseables, como por ejemplo el poder, los sueldos o el dinero. Yo hasta ahora, con la edad que tengo, nunca he visto que aparezca una discusión diciendo, oiga, pero ¿por qué no hay más mujeres bomberas? ¿Por qué hay tantos hombres bomberos y tan poquitas bomberas? Esta gente que de una manera heroica ayuda a apagar incendios. Esas discusiones no aparecen. Tampoco aparecen discusiones del tipo, ¿por qué no hay más profesores hombres en los jardines infantiles? ¿Por qué la gran mayoría son mujeres? Ahí no aparecen esas discusiones, porque las discusiones que se hacen sobre por qué no hay más directivas mujeres o por qué no hay menos hombres en las directivas, en los puestos de mando, tienen que ver todos con el poder. Entonces hay un igualitarismo sexual, hay un igualitarismo de género que está haciendo un daño muy grande porque crea una gran confusión sobre los distintos roles y sobre los distintos modos de poder que también tienen o tenemos hombres y mujeres, porque hay realmente diferencia en unos y otros. Uno se da cuenta, por ejemplo, que en la Biblia hay varios ejemplos del inmenso poder que tiene la mujer en su propio estilo. Fíjate cómo casi parece un chiste. En el libro de los jueces se presenta a un hombre, un gigante forzudo llamado Sansón y resulta que Sansón podía vencer a diez mil filisteos, pero a Sansón lo venció una sola filistea. O sea que la Biblia da cuenta de cómo la mujer, a su estilo, a su manera, también puede tener un poder muy grande. Lo mismo se cuenta de David y en sentido positivo hay tres libros de la Biblia que tienen nombres de mujer y que nos muestran mujeres que son al mismo tiempo muy bellas y sumamente piadosas y sumamente sabias. Ellas son Esther, Ruth y Judit. Entonces, la Biblia no pretende una especie de igualitarismo. La Biblia no pretende igualar ni que el hombre se vuelva afeminado ni que la mujer se vuelva ruda o marimacha. Ese no es el estilo de la Biblia. La Biblia respeta la diferencia, no pretende ese tipo de igualitarismo y más bien se rige por lo que aparece en el Evangelio de hoy. Donde haya mayor necesidad, donde aparezca mayor necesidad, ahí es donde tenemos que volcarnos con mayor generosidad. Es exactamente lo mismo que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. A cada uno se le daba según su necesidad. Entonces, es el momento de superar estos igualitarismos económicos o estos igualitarismos sexuales y más bien apreciar las diferencias y ver cómo, a través del servicio, a través de la búsqueda de quién es el que tiene mayor necesidad, podemos realmente cumplir el plan de Dios como lo muestra Cristo en esta parábola.